Amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos a muy pocos días de iniciar una nueva temporada de impuestos. Y aquí usted debe tomar medidas para prepararse y traer toda la documentación necesaria para que su repulso venga lo más pronto posible. Mi nombre es Carlos Ramírez. Suscríbase al canal y aprenda cada día más de impuestos en Estados Unidos. Aquí comenzamos. La planificación tributaria es para todos. Prepárese hoy para presentar su declaración de impuestos federales sobre los ingresos de 2022 que se presenta en este año 2023. Una vez que termina el ejercicio fiscal. La planificación por adelantado le puede ayudar a presentar una declaración precisa y evitar demoras en la tramitación que puede aumentar el tiempo de espera para poder recibir ese tan ansiado reembolso de sus income tax. Algunos pasos importantes. Crear o acceder la información de su cuenta en irs.gov. Usted tiene que tener esta cuenta. Utilice esta cuenta en línea para poder acceder de manera segura la información actualizada disponible sobre su cuenta de impuestos federales. Para determinar si debe, si ha recibido todos los reembolsos, si tiene alguna carta del IRS. Aquí puede encontrar toda la información. También usted puede ver los impuestos que adeuda, los pagos y los planes de pago. Aquí puede hacer usted por sí misma, por sí mismo, un plan de pago si le debe algún dinero al IRS. Realizar pagos y solicitar los planes de pago cuando accede a sus registros tributarios en su cuenta ante el IRS. También puede firmar electrónicamente las autorizaciones y poderes legales para su profesional de impuestos, el que usted designe para que lo represente. Se puede gestionar las preferencias de comunicación con el IRS, es decir, poder recibir en el idioma que usted necesite. Un paso sumamente importante es recopilar y organizar sus documentos tributarios antes de ir a donde el preparador de impuestos. Tener registros tributarios organizados hacen que la preparación completa y precisa sea efectiva de su declaración de impuestos y ésta sea más fácil. Esto le ayuda a evitar errores que llevan a demoras en el trámite y que alargarán el tiempo de la emisión de sus reembolsos. También le podría ayudar a describir las deducciones y créditos que no se ha dado cuenta y que las podría usted tomar. No presente hasta que tenga los formularios. Es importante, no puede ir donde el preparador de impuestos si tiene el último talón de pago. No es posible, tiene que esperar el formulario W-2, donde está todo lo relacionado a su ingreso. Formularios 1099 de empleo por cuenta propia de bancos, agencias y otros pagadores, incluyendo la compensación por desempleo, los dividendos, distribuciones de una pensión de anual de jubilación, las anualidades o el seguro social. El formulario 1099-K, el formulario 1099-Micelaños, la W-2 u otro estado, si usted trabajó en algún otro estado, en alguna otra parte. El formulario 1099 de intereses, si usted tiene una cuenta de ahorros. Cualquier otro documento de registro de transacciones de activos digitales, si tiene criptomonedas, vendió, compró. Los formularios 1095-A del estado de seguro de salud del mercado, en lo que llamamos el Obamacare, forma 1095-A. Si tiene seguro de salud, sin esta forma no se va a tramitar su reembolso. Cartas del IRS u otras agencias, el CP-01-A, con su nuevo PIN, el IP-PIN. Si usted no le dice a su preparador que tiene un número de seguridad, entonces esta declaración va a ser rechazada y va a alargar el tiempo de espera. Los seguros sociales, todo. Recuerde, la mayoría de los ingresos son tributables. Todo se debe pagar impuestos. Si usted estuvo desempleado o desempleada, va a recibir el documento de desempleo. Si usted supo que recibió ese dinero y no le ha llegado la forma, averigüe. Intereses, ingresos de compañías compartidas, activos digitales, todo es importante. Si usted tiene un ITIN, verifique si este número de ITIN está vigente. Un número de identificación del contribuyente, ITIN, solo se necesita renovar si este ha vencido. Y se necesita en una declaración de impuestos federales un ITIN actualizado. Si no renueva el ITIN, que está por vencer o vencido, el IRS aún puede aceptar su declaración de impuestos, pero no puede entregarle los créditos tributarios a los que usted podría calificar, como el crédito tributario por hijos y el crédito adicional por hijos, así también como el crédito tributario de la oportunidad americana, si tiene hijos en la universidad. Lo que puede afectar el momento en el que usted reciba su reembolso. Se alargará y se alargará. Recuerde que la renovación del ITIN va a durar entre cuatro y ocho semanas. Si no incluyó su ITIN en una declaración de impuestos federales, a menos una vez en los años tributarios 19, 20 y 21, su ITIN está vencido para el 31 de diciembre de 2022. Repito, 19, si no presentó el 19, 20 y 21 consecutivamente, su ITIN está vencido. El ITIN, los números del medio 70, 71, sucesivamente hasta el 88, ya vencieron. Además, los ITIN con dígitos en la mitad del 90, 91 hasta el 99, estos se asignaron antes del 2003 y han vencido, si usted no ha renovado, en los últimos tres años. O ha renovado hace tres años, pero no ha declarado impuestos, ya está vencido. Y podría necesitar renovar nuevamente. El IRS tramita estas solicitudes en orden en que se reciben. El IRS está trabajando en las solicitudes recibidas en julio del 2022. Imagínese, julio del 2022. Tiene que tener paciencia. Va a demorarse. Si usted no renovó su ITIN, entonces espere a recibir su reembolso después de junio. No, prácticamente. Asegúrese de que le han retenido suficiente impuesto. Este es un dato muy importante. Cuando usted está presentando una W4 en su nuevo empleo, usted debe poner realmente los dependientes que tiene. Ajustar las retenciones. Si a deuda hay impuestos, es importante. Por ejemplo, si usted debe 5200 en el año pasado, debía haber ajustado la retención por 100 dólares por semana. Para que esta se multiplique, por 52 pagos y cuando vaya a hacer la declaración de impuestos, no le deba al tío Sam. Las cantidades de crédito pueden cambiar cada año. Visite la página del IRS.gov o sintonice nuestro canal que le damos información valiosa para la época de la presentación de impuestos. Además de los tips para aquellas personas que quieren saber más y aquellas personas que son dueños de negocios. Le afecta a usted, a su vida y a su declaración de impuestos, el casarse, el divorciarse, el tener un hijo, el conseguir un nuevo trabajo, el que le suban el sueldo. Todo apunta a los impuestos. Por eso es que se tiene que figurar cuánto es la deducción estándar y cuánto usted va a ganar para que al fin de año no tenga una cuenta kilométrica y no tenga con qué pagar. Recuerde que los impuestos se pagan por adelantado. Existe el formulario W4 que usted es el que firma cuando va a su nuevo empleo. O si usted tiene ya un empleo y le subieron el sueldo, tiene que llenar nuevamente. Considere efectuar pagos de impuestos estimados, adelantados, si usted es empleado por cuenta propia. Si recibe una cantidad sustancial de ingresos, no son procedentes de salario, tal como ingreso por trabajo por cuenta propia. Usted está haciendo Uber en las noches. Usted está vendiendo en Amazon. Recuerde, todo esto es tributable y también se debe pagar el impuesto al empleo por cuenta propia. Así que debe hacer los pagos estimados. El último pago estimado vence el 17 de enero de 2023. De lo contrario, va a tener una multa e intereses cuando pague la obligación tributaria. Es importante abrir una cuenta bancaria para poder recibir el reembolso mediante depósito directo. Solamente se demora 21 días. Si es por correo, se va a demorar más y corre el peligro de que su cheque se pierda. La manera más rápida que usted puede recibir su reembolso de impuestos es presentando una declaración electrónica y escogiendo la opción de depósito directo. El depósito directo le da acceso a su reembolso más rápidamente que un cheque de papel. Obtenga su número de ruta y el número de cuenta y traiga para donde su preparador de confianza para que usted no diga, ok, enviémosla por correo o enviémosla así nomás y que me regresen al buzón. No, lleve consigo los datos de su cuenta bancaria. Si no tiene una, tiene que abrir una cuenta. Vaya a cualquier banco, a cualquier agencia que esté cerca a su casa y ahí usted podrá abrir una cuenta bancaria. Por supuesto, lleve sus identificaciones, su número de seguro social o su número ITIN. Si usted es veterano, vea el programa bancario de beneficios para veteranos para que tenga el acceso a los servicios financieros en los bancos participantes. Las tarjetas de débito prepagadas o las aplicaciones móviles pueden permitir un depósito directo de reembolsos de impuestos. Los preparadores de impuestos que están acreditados con algún banco tienen este programa y usted puede hacer que el preparador de impuestos tome el pago de su reembolso. Eso sí, debe mirar y firmar que éste esté con un banco. No acepte un cheque que no sea un cheque de un banco participante en el programa de Ban Product o producto bancario. Algunos preparadores quieren darle un cheque de ellos. Eso es un delito. El depósito directo también evita la posibilidad de que el cheque de reembolso se pueda perder o devolverse al IRS como si no se pudo entregarle a usted. Recuerde todos estos puntos vitales para una presentación de impuestos rápida, efectiva, para que el reembolso le llegue a usted sin demoras. No olvide suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video y compartirlo. Le esperamos en el siguiente video. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete!